Un delante de verdad, señoras y señores, aquí está, aquí lo tienen a River y a Boca, Boca-River para el Super Clásico del Fútbol Argentino Enorme River y Boca, en una noche espectacular, señoras y señores, clómetro en cero, ya están jugando Que lindo es volver a ver un Super Clásico del Fútbol Argentino ¿Cómo sale River-Boca? Gana Boca ¿Cuánto? 2-0 nomás ¿2-0? 2-0, sí Bueno, ¿goles de? Centurión y el negro Fabra, le vamos a hacer que haga un golcito Bueno, bien, gracias Listo, ya ¿Y 1-0 que ganemos? ¿Quién? Boca 1-0 ¿Gol de quién? Centurión Centurión O el Pipa Benedetto Cualquier de los dos ¿Todo bien usted? ¿Juego algo? No, no, esta vez no hemos jugado nada, tranquilo, no ¿El chileno? No, el chileno no, tampoco, no hemos jugado nada todavía Bueno Gracias, Rulín Gracias, chao ¿Cómo sale el señor Boca? Gana Boca 1-0 1-0, ¿gol de quién? Centurión Centurión River River, ¿cuánto? Y 2-0 2-0 ¿Cuánto? 2-0 2-0, gracias River o Boca? Tallere No, no Tallere el sábado, tallere el sábado No, 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 pero River o Boca No, River o Boca River? Sí, sí ¿Quién gana Boca River? Boca, Boca Boca, ¿cuánto? Sí, Boca 1-0 ¿Gol? Y no sé, cualquiera, pero gana Boca Gana Boca Gana Boca, así es ¿Cómo sale Boca River? Un empate o puede ser River todo uno ¿Sí? Sí Sí, sí Bueno, muchas gracias No, no, no No se vayan, ¿quién gana Boca o River? ¿Quién va a ganar? ¿Quién gana? Sí, sí, yo pienso que gana Boca Boca, ¿cuánto? Y... puede ser 2-1 2-1 O 3-1 ¿Quién gana? Para mí un empate ¿Un empate? ¿0-0 o...? 2-2 2-2 Ah, muchos goles, muchos goles ¿Quién gana? River River 1-0 1-0 Gordi, Alarga Puede ser Puede ser Bueno ¿No jugás nada por acá? No, no jugás nada No, ¿qué, Gordi? No jugás nada Yo tengo 10.000, voy a Tengo 5 veganos y 5 a... Ah, la mierda A Boca Muchas, muchas, muchas Y no quieren jugar Ya jugó 2.000 ya Ajá O sea, vamos a hacer esa línea Con el carnicero Con el carnicero rojo No No jugó 2.000, ¿eh? Es bastante, ¿eh? Sí Mucho Mucho Bueno, ¿y acá quién, cómo dice usted? No, Boca, Boca, Boca Boca, 2-0, sí ¿Goles de...? Eh... ¿Centurión? Centurión Brindisi, ¿dónde? Brindisi Sí, no Brindisi Va de ahí con para... Para el amigo Bueno Inche Steven No, Jordi Claro Pero... Inche Racing Tenemos que jugar algo acá Claro Una... Soy hinche de... De Racing, yo De Racing Le vamos a ganar a Independiente Ah, tiene el Clásico Claro Y en Córdoba De Belgrano Corazón Pero hay que jugar algo Hay que jugar algo Acá en este grupo Yo no, yo ya jugué 2.000 No, no, pero acá en este grupo En este grupo Pero, no, no quieren jugar nada Este Bueno, una... A ver Vamos a jugar una... Una vuelta Una vuelta Un Ferne con una coquita ¿Cómo? Un Ferne Un Ferne Un coca Bueno, está jugado Sí, River, ¿no? Sí, señor Él es River Gracias Pero vamos a tomar ¿No? Sí, como que no River ¿Cuánto? 2-0 2-0 La señora que sabe mucho de fútbol ¿Cuánto gana? River, River, River Muy bien, es de lo nuestro Gracias Chao River Boca ¿Quién gana? Gana River Muy bien Gana River ¿Quién hace el gol? No los conozco, los jugadores Pero gana Simpatizo de River Gracias Por favor El River Boca ¿Quién gana? Y yo si he dicho River Más vale que Tiene que ganar River Claro Y la forma que está jugando River Por lo menos 2-0 Tenemos que ganarle a Boca 2-0 Sí, señor Hay que patear el arco Nada más Que deje un poco De tanto toquecito Toquecito Y patear el arco Y patear el arco Más de goles Y los goles son amores Los goles son amores Bueno, gracias, José No, gracias a usted Roli Que anden bien Gracias, Boca 3-0 Gana 3-0 Oh, el negro ¿Ha jugado algo con alguien? ¿Ha jugado con esto? Un Fernet con Coca Un Fernet con Coca ¿Quién gana? Boca, Boca ¿Quién hace los goles de Boca? Uno va a ser Ni sabe No, no, no Ni sabe Ni contra Centurión 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 uno Y el otro Gago ¿Gago? Sí, va a ser un gol Es loco Pero que ¿Sabe Patia? No sé Usted verán Ahora cuando van a ver el domingo No, Patia ¿Quién gana? ¿Quién gana el río de Boca? Boca Aquí en Mariana ¿Cuánto gana? 2-0 No, no, no Y vean Lunes, lunes Lunes Quiero ver Bueno 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 Gracias.